Bueno, de esto se lleva hablando semanas y semanas y semanas y parecía que llegaba mañana y no se ha producido. De cualquiera de las maneras, lo del rescate va a dar mucha literatura, sobre todo económica, porque se está hablando de rescate de lai, rescate virtual, rescate yo, hasta que no vea las condiciones. Si se llega a producir, pues no podemos manifestarnos, pero al día de hoy no se ha producido. Ya llevamos varias semanas en las que entiendo perfectamente al presidente del gobierno de España. Aquí estamos en una espiral un tanto compleja, porque por un lado el gobierno de España le dice a la Unión Europea, dígame las condiciones, y Draghi por otro lado dice, pide usted el rescate. Claro, yo no puedo, es como cualquier familia en Extremadura, no pide una hipoteca y le dice el señor del banco, pídela, que luego le pongo yo el tipo de interés. Hombre, me tendrá usted que decir cuáles son las condiciones, los años de amortización, el tipo de interés, las condiciones, las garantías, si tengo que hipotecar algún otro bien, etcétera, etcétera. Por eso digo que yo me imagino que eso es lo que se estará hablando, se lleva hablando ya muchos días. Hoy en concreto hay reuniones en Europa muy importantes, bueno, vamos a esperar acontecimientos para poder manifestarnos en propiedad.